Las autoridades de Nicaragua otorgaron en estos días el beneficio de convivencia familiar al menos 900 reos. Para la Red de Mujeres contra la Violencia genera un impacto gravísimo en la salud y bienestar de las mujeres y también genera diferentes tipos de riesgo. Donde la mayoría son hombres que tienen delitos de violencia sexual, femicidio y agresiones contra las mujeres y las niñas. Esto, como te decía, genera un impacto gravísimo en la salud, en la seguridad, en el bienestar de las mujeres, puesto que son parte de los patrones de impunidad sistemático que estamos viviendo en el país. Además de que genera diferentes tipos de mensajes para los agresores, la permisividad que tiene el Estado contra los hombres que cometen delitos. Donde lo pueden cometer y pueden salir libres porque no hay rigurosidad de la ley y no hay prioridad para salvaguardar la vida de las mujeres y las niñas principalmente. Y un mensaje para las mujeres como una burla, como algo donde la vida de ellas no es importante. La mayoría de estos hombres que han sido denunciados por violencia y que las mujeres a lo mejor lograron sobrevivir, definitivamente genera ansiedad, genera miedo, genera situaciones encontradas en las mujeres porque reviven el trauma que vivieron por estos hombres que las agredieron. Entonces, esto lo hemos visto como un caldo de cultivo que genera mayor impacto en la vida de las mujeres y que genera mayor violencia. Mejía afirma que es preocupante que muchas puedan caer en completo riesgo con estas personas que andan en libertad. Lo triste de esto es que está disfrazado bajo el término de convivencia familiar. Convivencia familiar cuando una persona está completamente preparada para vivir en sociedad. Sin embargo, estos hombres no cumplieron la condena y son el azote en el barrio y en las comunidades cuando ya andan sueltos otra vez. En lo que va del año han sido liberados alrededor de 1.700 reos bajo el mismo beneficio. Noticias 12, Darlen Tellez.